La política nos ha dado, creo yo, por lo menos del Senado, una muy buena noticia, que habrá que seguir trabajando, habrá que ver si funciona o no, pero sí, por lo menos tenemos definitivamente la ley de alcohol cero. El Senado de la Nación la aprobó y la convirtió en ley, y este proyecto prohíbe a los ciudadanos manejar vehículos de cualquier tamaño y peso con más de 0 miligramos de alcohol en sangre, como hace mucho sabemos debería ser. Fue aprobada por 48 votos a favor y 9 en contra, 9 votos que me gustaría entender porque son en contra, pero bueno, el tema es que la tolerancia ha sido alcohol para manejar, fue definitivamente aprobada. Y sabemos que hay gente que lucha mucho por esto, ha luchado mucho por esto y ha sufrido antes por estas cuestiones. Estamos conectados con Silvia Fredes, que ya es amiga de la casa, esperemos que seguramente tenga una sonrisa hoy para anunciarnos y para charlar un poquito sobre esto. Tu integrante de Madre del Dolor, Silvia Fredes, un enorme placer saludarte. ¿Cómo estás, Raúl Vázquez de este lado? Hola, buenos días, Raúl Vázquez, ¿cómo estás? Con una sonrisa. Muy bien, sí, la verdad que... Contenta. Me imagino, me imagino que estarás contenta, me imagino el deseo finalmente cumplido para tener una ley que de alguna manera nos ayuda un poquito a que algunas cosas no sucedan en la calle. Contame cómo lo viviste, me imagino, seguro habrás estado presente allí en el Congreso, y si no estuviste presente habrás estado muy cerca y muy atento. Contanos cómo viviste ayer esta jornada. Estuvimos ayer junto a Vivian, estuvimos en el palco, estuvimos desde las 12 del mediodía porque no se sabía a qué hora se sesionaba, nos pusieron en noveno lugar de 10 temas, fuimos viviendo y festejando cada una de las leyes que salieron ayer, como la ley Lucio, lengua de enseña, cardiopatías y todas las que estuvieron, así que cada vez que ellos salían nosotros aplaudíamos y ellos nos alentaban también para seguir. Ayer trabajaron, nos hicieron sufrir muchísimo, ayer trabajaron y cumplieron con lo que la sociedad estaba pidiendo, cosas necesarias, cosas de las cuales la otra vez se levantaron y se fueron y nos faltaron el respeto, no solamente a los familiares de víctimas de tránsito, sino a todos los que allí estaban. Aquella vez lamentablemente ganó la mezquindad política, ¿no? Ganó la mezquindad. Exactamente, se levantaron y se fueron por una decisión casi que tiene que ver con la política y la ideología más que con lo que necesite la gente, pero bueno, ayer funcionó. Es lo que nosotros dijimos, fue una mezquindad política, pero ayer nos hicieron sufrir porque cuando estábamos en los palcos, cuando nos tocó entrar al recinto, estuvimos ahí, mirábamos el reloj, parecíamos estar como cuando estás viendo un partido de fútbol, decías faltan cinco minutos y no hay coro, y no hay coro, y no hay coro, y nos separaban, se iban, se venían, se sentaban, decíamos faltan 15, uy, faltan 18, estuvimos sufriendo hasta último momento, escuchando a cada uno de los senadores que planteaban desde su punto de vista el por qué sí y el por qué no, escuchábamos decirlo antes, no entendemos los por qué no, porque muchos de ellos plantearon de que estamos atentando como con la vitivinícola contra el turismo, contra que va a bajar el consumo, como nos llegaron a exponer que estábamos haciendo como una campaña para las bebidas edulcoradas, digamos, con la azúcar. Sí, qué graciosa, sí, sí. Qué graciosa que estábamos haciendo campañas hacia ellos. Qué increíble eso, ¿no? O sea, prohibimos una y dijimos, bueno, traemos otra que también no es así. Es lo que le tratamos de decir todo este tiempo, de que no estamos atentando contra nada, solo sabemos y entendemos que si las estadísticas no dicen que uno de cada cuatro muertos en hechos viales es por consumo de alcohol, hay algo que estaba mal, entonces era decir, si tomás, no manejes. Es solo eso, no es una ley seca. Hoy es viernes, podemos salir a festejar, podemos ir a juntarnos con amigos, es algo que vengo diciendo, nos sentamos, festejamos, ponemos un buen vino en la mesa, comemos un asado. Pero mañana al levantarnos, mientras tomamos un mate, decimos qué lindo lo pasamos anoche, y no vamos a la morgue a reconocer a un familiar, a un ser querido. Absolutamente. Eso nada más lo que queremos. Casi nada, ¿no? Casi nada. Vivir en paz y con todos sanos, sin accidentes, que nos cambien la vida para siempre. Vos sabés, Silvia... Y los que son padres saben que cada vez que sale algún hijo, no sabés si va a volver, estás esperando el llamado, ese bendito llamado que nos tocó escuchar a nosotros para decir Martina está muerta, o sea, estás... Y como hijo también a veces decís, uy, mi papá se fue a trabajar y no sé si vuelve. Entonces, bueno, eso es salvar a la vida. Exactamente, estamos hablando de la vida y nada tiene que ver con la ley seca, porque vos podés tomar lo que quieras. En todo caso, después que lo hagas, no manejes y listo. Es tan sencillo como eso, ¿no? Aquella idea del conductor designado, bueno, que no tome uno y que sea responsable, pero no tener la libertad de tomar y manejar, que es algo que no va para nada bien, que no es un buen maridaje, justamente, hablando de vino. Tengo entendido que ha habido alguna cuestión en los votantes, los senadores de la provincia de Mendoza. Algunos planteaban que, justamente, como vos decís, es un atentado contra la industria vitivinícola. Otros creo que votaron igual a favor. Bueno, tiene que ver con las mezquindades que hablábamos más de una vez, ¿no? Con defender algo que en realidad no se estaba atacando. Ustedes no están atacando la industria vitivinícola. En todo caso, están defendiendo la vida, ¿no? Exactamente, no estamos atentando contra nada de eso porque vivimos, sabemos, como argentinos sabemos lo que mueve. Tenemos bebida nacional, el turismo. No somos tan egoístas en pensar que queremos que nadie tome y que no se va a vender y que los supermercados no van a seguir vendiendo. Obviamente vamos a seguir disfrutando de cosas, pero es así, tal cual lo decís vos. Es no hacer alcohol y volante sabemos que no son compatibles. Y ayer nos dijeron eso, también nos dijeron de que era solo un punto y que era como vacío, como que le faltaban un montón de cosas. Sabemos, no somos familiares que dijimos, ay, vamos a decir hoy no se toma y no se maneja y ya está, terminamos con los inestros viales, mañana nadie muere. Sabemos de que falta educación y que necesitamos los controles porque si no hay controles también es la prohibición. Claro, eso también hay que decirlo, la prohibición del alcohol al volante es una punta o una pata, la otra pata es que esto se cumpla efectivamente en la calle, ¿no? Que haya autoridades que la hagan cumplir, exactamente. Desde el Ministerio de Transporte, desde la Agencia de Seguridad Vial, ayer el director Pablo Cariñano nos estuvo acompañando desde los palcos, nos vino acompañando con esta ley desde un principio y nos prometieron y nos dijeron de que los alcoholímetros están, que el presupuesto está bueno. Es lamentable que como familiares de víctimas que estamos en este lugar porque nos pusieron algo totalmente evitable, nos pusieron de este lado, tengamos que salir nosotros a controlar, pero vamos a estar controlando porque ya los nuestros no van a volver, pero tampoco queremos seguir sumando gente que pase por esto. Ayer ver a tantos familiares con la foto de su ser querido colgado del cuello, te parte el corazón porque a veces te pones a pensar ayer mientras yo miraba el cartel, si era vía cuórum, si no había cuórum, yo decía si esta ley se hubiese votado desde hace 20 años, ustedes conocen a Vivian que está en esta lucha, quizás si se hubiese votado, solo quizás, hoy Martina estuviera en mi casa o tantos otros chicos estuvieran en su casa. Seguramente. Si les hubiese escuchado el Estado. Seguramente. Entonces ahora queremos que el Estado, que nos dijo, bueno, sí, tienen la coseró, pero no nos den una palma de la espalda, que nos ayuden a que haya control, educación, y como le dijimos desde la asociación Madre del Dolor, se comunicaron con Alfredo Cornejo y le dijimos, acá estamos, ahora usted dice que hay que modificar el código penal, vamos, nosotros acá estamos para seguir, para ayudar y cuente con nosotros. Nosotros también necesitamos que el código penal se modifique, porque todos sabemos que se logró desde Madre hacer un montón de agravantes como velocidad, como semáforo en rojo, como irse del lugar, pero te siguen dando tres en suspenso, es irrisorio. Entonces sabemos de que esto es como vos decís, es solo una pata. Ahora seguramente yo te quería preguntar qué es lo que sigue después de esto, pero me gustaría detenerme un ratito, porque hay un dato que me parece que no es menor, que ahora yo habrá que ir analizando en el desarrollo de la norma, y es que la ley de aplicación es solo para las rutas nacionales y no así los caminos provinciales. Digo, ¿esto lo va a definir cada provincia? ¿Cómo se plantea esta situación? Eso lo va a tener que adecuar, adherir cada provincia, es solo para rutas nacionales, cada provincia tomará o verá si lo incorpora a nivel provincial, como las 13 provincias que ya tenemos. También es un trabajo arduo que vamos a seguir nosotros avanzando. Claro, ahora viene un laburo más fino. Claro, ahora viene deshilachar cada... ahora se viene deshilachar la ley. Capital Federal ya dijeron que no iban a aceptar al Colfero, que ellos iban a implementar multas más elevadas, controles, y bueno, si nos prometieron eso, queremos que los cumplan. Si para ellos disminuirlo es así, lamentablemente por Capital Federal no cruzan rutas nacionales, así que a ellos no les toca ni adecuar ni adherir, pero sabemos de que en Capital faltan controles, y los controles que están todos sabemos dónde están. Claro, y de alguna manera nosotros tenemos el caudal de vehículos más grande del país, sin duda, porque vive más gente y demás. Me parece que ahí viene el trabajo más fino y donde van a tener que hilar más, porque no sé si ahí es lo que yo te quería consultar. ¿Cuál es el próximo paso? Porque me parece una maravillosa, un momento maravilloso el haber por fin sacado esta ley que tiene que ver con el alcohol cero. Ahora me imagino, hablábamos recién de Mendoza, que Mendoza tal vez que se opuso, lo va a aplicar en las rutas nacionales, pero no en el resto de los caminos y las calles y las rutas de su provincia. Vos nos acabás de decir, obviamente, que acá en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al no tener rutas nacionales, se sigue con la legislatura local. ¿Van a trabajar en cada legislatura? ¿De qué manera plantean el futuro a partir de esta norma? Seguiremos golpeando despachos, hablaremos con senadores, con legisladores y con diputados de cada provincia, para que nos escuchen con gobernadores, y para que ellos nos digan, bueno, acá no la queremos, pero vamos a hacer tal y tal cosa para disminuir los hechos viales en temas de alcohol. No vamos a bajar los brazos, esto lo vamos a seguir, vamos a seguir que simplemente, como decías, Mendoza tiene la ruta nacional número 7, y cuando vos vas por la ruta nacional número 7, entras a Mendoza, la cantidad de estrellas amarillas que ves, tiene la 40, las cantidades de estrellas amarillas que hay, te parten el alma. Entonces, bueno, queremos que cada uno de su provincia, el que diga, no, no lo vamos a aceptar en frutas rurales, que nos digan cómo van a bajar la siniestralidad de advial, y que nos ayuden a nosotros. Nosotros estamos para ayudarlos a ellos, pero vamos a estar detrás de cada uno. Y como ayer dijo la senadora de La Rioja, vamos a seguir mandando mail, vamos a seguir llamando a los despachos. Nosotros hace una semana que veníamos llamando a los despachos, diciéndoles, por favor, quédense en el recinto el día 13, por favor, voten, por favor, aunque voten en contra, pero voten, quédense, quédense, haga coro. A cada uno de ellos los llamamos por teléfono toda la semana. Seguiremos haciendo lo mismo, seguiremos golpeando puertas, seguiremos exigiendo lo que nos dijeron que iba a pasar, que se cumpla por nosotros, por los que se fueron y no van a volver, y por los que vienen, y por todos los chicos y familiares que salen y quieren volver a su casa. Quienes creemos en Dios, en que hay algo, obviamente, más allá, y que la vida no es solo esto que está de este lado, yo te aseguro que Martina debe estar sonriendo con un enorme orgullo por tu lucha y por lo que estás haciendo acá. Yo sé que eso es poco, pero te puedo asegurar que esa sonrisa te va a iluminar el resto del camino y te va a dar, me imagino yo, la fuerza que seguramente vos y Vivian y toda la gente de Madres del Dolor necesitan y van a necesitar para seguir detrás de esta lucha y de esta pelea, que no tiene nada más que el objetivo de hacer un poquito más justa la vida de este lado. Yo te agradezco mucho la lucha, yo coincido absolutamente, para mí el alcohol cero es indispensable, y esto no quiere decir que esté en contra ni de la industria de vitivinícola, ni de determinadas provincias que viven mucho de esta industria, no, simplemente tener cuidado, porque el alcohol en exceso mata. Digo, vos podés tomar lo que quieras, ahora si tomás, que maneje otro. Digamos, es tan sencillo como eso, ¿no? Ayer se habló del autocontrol, creo que no tenemos autocontrol, es mentira eso de decir, tomo un vasito y ya está, termino. No, seguís y seguís y seguís, y decís, como no me está haciendo nada, pienso que no hace nada, y sí, está comprobado que así es, y lo vemos todos los días, y ustedes como periodistas, al prender la tele, al sonarle los teléfonos, saben de todos los hechos viales que tienen que salir al aire todos los días. Yo quisiera, por último, hay un punto que me parece importante que se me pasó y ahora acabo de recordarlo, se planteó ayer un tema que tenía que ver con el rol de las compañías de seguro, planteando que, creo que un senador jujeño, quiero no equivocarme, en todo caso voy a decir que fue un senador, dijo que no hay que dejar, obviamente en desamparo a las víctimas, porque explicó que las compañías de seguro no cubrirían a los terceros por un accidente cuando el conductor tenga alcohol en sangre, con lo cual ahí se genera otro problema. ¿Están pensando cómo plantear eso o no? Sí, es una de las cosas que ya sabíamos nosotros esa parte, porque son varios los familiares a los cuales han llegado a la asociación, de los cuales la parte civil los ha dejado también, porque es verdad, una de las cláusulas del seguro es de que no está asegurado si la persona viene alcoholizada, o sea, si hasta el seguro sabe de que si tomas no puedes manejar porque como sociedad no podemos, es uno de los puntos que nosotros tenemos que ver porque es un vacío legal hacia el familiar, hacia el peatón que estaba cruzando la calle y que porque a él se le había ocurrido tomarlo termina con la vida de ese familiar, eso hay que ver, las compañías de seguro manejan muchísima plata, entonces ellos tienen que afrontar, es el pago mínimo lo que se le hace al familiar cuando el alcohol es el principal del hecho vial, sí que vamos a trabajar, vamos a tocar puertas con las aseguradoras para que vean, yo te puedo contar en el caso individual, en el caso de Martina fue así, el que conducía venía alcoholizado y la aseguradora no se hace cargo y aparte de eso, él tampoco era dueño de su auto, no había un 08 hecho, así que tampoco era, no estaba asegurado él, o sea, la primera que te dice, claro, la primera que te dice la aseguradora, las aseguradoras son empresas muy grandes que te miran la letra fina, como familiar muchas veces lo que menos necesitamos es esa parte porque no hay un monto que nos devuelvan ni el valor de la vida de lo que se nos fueron, pero para muchos familiares, ese dinero como sostiene familia, como todo les hace falta, entonces es otro de los puntos que nosotros tenemos que poner, y te vuelvo a decir, duele saber de que uno como familiar que no estudió, ninguno tiene una maestría en el tema, tengamos que ser nosotros los que nos pongamos a leer los manuales y ver en qué podemos ayudar a los familiares, y siempre pasa de esa manera, por eso los familiares no van a la justicia, por eso los familiares van a las asociaciones, al periodismo, y después llegan a la justicia, porque la justicia los deja siempre a la deriva. Así es, si no estuvieran ustedes sería todo bastante más difícil y bastante más injusto, más allá de la justicia. Y si ustedes también. Bueno, estamos para eso, digamos, a mí me toca muy de cerca, yo detesto el alcohol al volante, y soy un tipo que, nada, el fin de semana si tengo que tomar un vasito de whisky lo tomo, pero no manejo, es muy sencillo, pasa básicamente por ahí, por ahí. Silvia, yo te agradezco muchísimo, te felicito, si cabe el término, y realmente tu lucha es ejemplo, la tuya, la de Vivian, y de toda la gente que está en Madres de Dolor, es un ejemplo a tener en cuenta, y valoro, y festejo, y me hace muy feliz que gran parte del triunfo se haya dado ayer, y que como te decía recién, la sonrisa de Martina, hoy seguramente estará en tu corazón. Así que mil, mil, mil gracias. Les agradezco muchísimo a usted, y como siempre les digo, sin ustedes nosotros no tendríamos voz, así que muchas gracias por acompañarnos siempre, para nosotros es un montón, es como una familia enorme. Falta más, es una obligación, es una obligación, te mando un beso muy grande, y como siempre, el micrófono a tu disposición, un beso grande. Un abrazo enorme para ustedes. Otro para vos, otra para vos, era nuestra amiga Silvia Freires, integrante de Madres del Dolor, que ayer lograron algo, que la verdad, fue muy cuesta arriba, muy difícil, ha tenido mucho lobby, de las empresas vestirinícolas, y de las provincias que tienen representación, en ese rubro, y de otra gente también, pero han logrado en definitiva, que la tolerancia para todas las categorías, de conducción, sea cero en cuanto al alcohol, un logro, me parece a mí, que tiene que ver, más con la vida, que con otra cuestión.